Un billete premiado, un amor encontrado Un sueño cumplido, mi corazón palpitando Un golpe de suerte, un tesoro encontrado Estar hoy contigo, es el más grande regalo Buscaba amor donde no lo había El mal de ojo me perseguía De los negocios que quebraría Y así era casi toda mi vida No llegaron por mí al colegio Y al nacer me caí del punero Cuando quise jugar el equipo ya estaba completo Duermas de azotarte, pero no me rindo Porque a salir adelante, mi pasado no lo olvido Hace lo que pase, cambia de mi destino Me levanto de cada caída En el camino del tiempo, es la suerte quien dicta Si alcanzarás las estrellas O te quedarás mirándose arriba Un misterio que es un giro Tres sesenta, te sorprende cuando menos te lo esperas Un billete premiado, un amor encontrado Un sueño cumplido, mi corazón palpitando Un golpe de suerte, un tesoro encontrado Estar hoy contigo, es el más grande regalo Sancha, Peclan y Margarita Te agradezco cada instante Porque nunca se sabe Si la suerte hoy aparece O llegarás a matarte Hoy fluyo con la luna llena Vamos a sacudir las penas Solo hay que tomar la vida como venga Un billete premiado, un amor encontrado Un sueño cumplido, mi corazón palpitando Un golpe de suerte, un tesoro encontrado Estar hoy contigo, es el más grande regalo Y Margarita dice, que el rumbo no lo crea Que siempre la esperanza está a la vuelta Y Margarita canta, y todos la acompañan Con este ritmo que traigo en las penas Un amor encontrado, un sueño cumplido Un sueño cumplido, mi corazón palpitando Un golpe de suerte, un tesoro encontrado Y estar hoy contigo, es el más grande regalo La diosa de la cumbia y la Santa Fe Guanajuato y arriba México Santa Fe ¡Qué suerte!